El huracán Florence se debilitó a categoría 2 según el último informe del Centro Nacional de Huracanes, pero no así las alertas y las amenazas que según las autoridades sigue teniendo la costa este por la llegada inminente de este huracán categoría 2 a la costa de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Según el Centro Nacional de Huracanes, el mayor riesgo que existe en este momento es el oleaje alto que se va a generar durante las próximas 24 y 48 horas por la llegada de este huracán, además de las fuertes lluvias y las peligrosas inundaciones. Y es allí donde las autoridades siguen alertando a los habitantes de toda esta zona de la costa este a que debido a que ha bajado la categoría no piensen que el huracán en sí es menos peligroso. El efecto que tendrá este huracán, algunas de las autoridades siguen sosteniendo que será devastador y que las lluvias y las inundaciones están prácticamente garantizadas en Carolina del Norte y Carolina del Sur. El Centro Nacional de Huracanes, de hecho, insiste en que en la mayoría de los casos, en el 50% de los casos, las fatalidades ocurren cuando llegan las marejadas y las inundaciones junto a estos ciclones. Y es por eso que las autoridades continúan con todo lo que ha sido esta alerta a la población. La mayoría de las personas en los condados de Carolina del Norte ya se encuentran refugiados en shelters o refugios que ha dispuesto el gobierno de Carolina del Norte en los últimos días. Al menos 20 refugios han sido habilitados. La mayoría de ellos están copados hasta este momento. Entre 600 y 1.000 vuelos han sido cancelados en toda el área de la costa este de Estados Unidos. Hay más de 3.000 funcionarios militares desplegados también para atender esta emergencia que ha sido así catalogada por el gobierno federal por la llegada de este huracán. Durante las próximas 24 y 48 horas, este huracán se va a posar y se detendrá frente a la costa este de Estados Unidos, generando, como ya decía, estas fuertes lluvias y posibles inundaciones muy peligrosas en la costa este de Estados Unidos. Soy Jorge Agobian, de La Voz de América, desde Carolina del Norte. Gracias.